Me asusté muchísimo lo primero, que no iba a estar ni en Mallorca ni en Granada Y nunca os he contado esto, las cosas solo te pasan a ti Preguntas y respuestas, pausa de España Que no lo voy a enseñar porque me tendría que quedar en Bollingui Buenos días chicos, bienvenidos un día más al canal Estoy por desayunar Ahora os enseño por qué sé al sentarme Mirad, aquí tengo fruta, me he preparado Estas barritas que fueron un descubrimiento el otro día en el super Y estaba con limón, que es lo que me veo ahora hay una Vale, pues ya termino de desayunar Uff, estoy un poco obviado Pausa de España porque le celebraban el 60 cumpleaños a su padre y ha ido de sorpresa Y ayer, ahora os cuento en plan todo, porque yo no he ido y porque todo Y ayer, pero es que quiero vestirme y después no voy a poder enseñar lo que tengo Pero bueno, ayer por la mañana El pauso se fue el jueves Hoy es sábado, vale El pauso se fue el jueves Ayer por la mañana yo tenía que ir al centro Y dije, bueno, hacía un solazo Y dije, ni de un last, estás tú que me voy en bus Me voy en bici Y vuelvo como a hacer bici fuera Total, que me voy en bici A donde iba el GPS me ponía que fuese por ciudad, ¿no? Por calle Y dije, tío, no, voy a ir por el lago Y así puedo ir a más velocidad y aprovecho y hago deporte Vale, pues en mitad del camino me suena el teléfono Y pensé, tío, igual es Pau Porque Pau llegaba justo a Mallorca sobre esa hora Lo cogí y mirad, este candado así duro Estaba en vez de en este lado, en este Claro, yo iba así montada en la bici Me suena el teléfono, bajé la cremallera Saqué el teléfono, hablé Y claro, al soltar la mano, el candado se fue Entonces yo miré atrás O sea, es que fue tan rápido que ni siquiera me cae en la cabeza como fue Me da mucho coraje Miré atrás, no lo vi porque claramente miré un segundo Volví a mirar adelante y ya volé La bici se quedó detrás Yo como que salté Ah, bueno, también la bici es nueva, como ya sabéis Y tiene los frenos súper sensibles, ¿no? Frenas un poco y frena como si tuviera que parar un camión Entonces yo creo, creo que la culpa la tiene O sea, la culpa la tengo yo por contestar el teléfono y por todo Pero vamos, lo he hecho más veces y nunca me ha pasado nada Fue mi falta de control sobre la bici Y frenar como frenaba con la otra Que los frenos eran bastante mierda De hecho me cargé una zapatilla el verano pasado Y no solo salté, sino que como que di vuelta, ¿no? Salté así recta y lo hice así Y todo eso lo hice con mi huesecito de aquí O sea, soy María Dramas Me asusté muchísimo lo primero porque pensé No me jodas, no he tapado Como me haya hecho algo La rodilla me dolía un montón Me sigue doliendo, lo que pasa es la rodilla solo la tengo morada, creo Sí, la rodilla tengo morado Y aquí sí que tengo magullado Las manos las tenía magulladas pero se me ha ido Es más como sensible que a la vista, ¿sabes? Es más cuando cojo cosas y eso que a la vista Pero lo de aquí, o sea, es que sentí literal el hueso ¡Bum! Me sabe mal porque ayer justo también Leí un comentario De una amiga, Teresa Está viendo esto, Teresa, esto va por ti Que me dice Tía, ¿cómo cuentas lo del armario? Y pensé Joder, pues mañana cuando os cuente Que me he caído de la vista Como dice mi madre La gente no te va a creer Te pasa y todo Pero, o sea, las salidas estaban aquí Mirad ¡Guau! Odio esto Este nudo de la tripa lo tengo porque ayer Cuando llegué me duché Bueno, me recogió Álvaro en el centro Que doy gracias Me trajo a casa de vuelta con la bici Porque yo continué en bici hasta el centro O sea, andé un poco Bueno, empiezo por el principio Me caigo y empiezo a gritar Y en mi mente estaba en plan de Como me haya hecho algo O sea, no he estapado Pensé, o sea, es que estas cosas solo te pasan a ti, tío Te quedas aquí como una pringada Y encima te caes el primer día Esa mañana, mientras él hacía escala Yo me estaba despertando Y le dije ¡Guau! Es un súper buen día Creo que voy a coger la bici O sea, pero me da miedo coger tu bici nueva No sé qué Y me dijo Solamente cuando la ates Pau es súper cuidadoso en plan Por cierto, el otro candado no se me cayó Porque el otro candado es este Que, espérame, voy a sentar aquí Me dice Bueno, Raquel, solo te pido Que cuando ates la bici tengas cuidado Porque como que yo soy muy ¡Hala, venga, ya! Estoy agobiada ya Que se ponga ya Que te hagas cuidado porque se raya, no sé qué Pues en ese momento se me vino a mí a la cabeza, tío O sea Me he pegado un ceporro con la bici Solo se ha rayado un poco el asiento Y el manillar de caer Bueno, total, que yo me caí Empecé a evitar Y una persona que venía corriendo Se paró Súper maja Vamos a llegar allí Pedimos un de este Primeros auxilios Se limpias Por lo menos que la herida nos infecte A mí me escocía la herida Como es normal Como todas las heridas Pero lo que más me dolía era el hueso En plan de que yo había sentido un impacto Muy fuerte Y eso fue realmente a mí lo que me asustó Nada, esta chica al final Me llevó hasta este sitio Yo le dije en plan Mira, da igual Voy a seguir con la bici poquito a poco No te preocupes Seguí hasta el centro Claro, como estaba muy caliente No me he dado cuenta mucho del dolor Pero cuando solté la bici Al final pedí una gasa Y una toallita de estas desinfectantes Me la puse para que al menos no me rozas La camiseta y la sudadera que llevaba Nada, y luego me recogió Álvaro Fui a comer con Álvaro Me comí una hamburguesa Porque dije, a tomar por saco la vida O sea, me acompañó el pobre Hasta aquí, hasta arriba Hasta la puerta Con la bici Todo súper mono Que en total Yo podía traer la bici Pero bueno, Álvaro Así que es un primo Y nada, me acompañó hasta la puerta Aquí y tal Ya me duché Ay, por esto venía lo de la camiseta Que tiene un nudo Porque solo me puse la camiseta Y me dejé la herida al aire Con una crema que me compré Pero claro, es que está en un sitio Que al sentarme Al tumbarme Es sensible O sea, de hecho Hoy para vestirme Pues no me voy a poder poner pantalón Pues ya he vestido Me he puesto, mirad Este pantalón alto Porque tengo como toda la herida aquí Y así está Como las gasitas estas puestas Y no me aprieta Ni me hace daño Y estoy más cómoda Y ahora creo que voy a pasar la aspiradora Voy a fregar el suelo Para dejarme eso hecho para mañana Mañana que ya me dolerá menos Espero Porque hoy me duele menos que ayer Pondré lavadoras y tal Porque ahora bajar con la cesta Para abajo y todo No Ah Cuento por qué se ha ido Pau a España Y yo no Pues la verdad es que Ha sido el 60 cumpleaños Del papá de Pau Y bueno, pues se llevaba mucho tiempo Diciendo en plan Voy, no voy, voy, no voy Y era como Pues por una parte Quieres ir Por otra parte No quieres ir Porque acabas de ir en Navidad Porque vamos a ir en verano Y en Navidad otra vez queremos ir Para pasar la Navidad allí Entonces es como Y no hay muchísimas vacaciones Y luego los vuelos Pues son caros Y el problema también de volar Es que pierdes como dos días Yendo y viniendo Entonces Estamos como Si, no, si, no, si, no Y ya hemos decidido como que no Pero al final Nunca dejas de mirar vuelos Entonces salió un vuelo muy barato Y el lunes Bueno, no, antes Antes del fin de semana Pau dijo voy Y yo era en plan de No, porque Pau vuelve el domingo que viene Y mi amiga María llega el viernes Entonces yo era como que volaba con Pau Y me volvía luego sola Los vuelos de ser así De última hora Tenían como mil escalas En plan Pau hizo Chicago, Reykjavik Reykjavik, Londres Londres, Mallorca Un vuelo de no sé cuántas mil millones de horas Que me da muchísima pereza Llegaba a Chicago yo el jueves Por la noche No sé, era como Mucho lío Y luego otra de las razones Era que El vuelo era como para Mallorca ¿Vale? Y yo sentía Tío, voy a España Y no voy a Granada Me parecía muy triste Entonces miré vuelos Que pasasen por Granada O Málaga O sea, que se podía y todo Pero se subía de precio Me parecía como mucho follón Estáis pensando que soy la más negativa del mundo Pero es que me parece que son cosas a tener en cuenta Y más pensando que acabo de estar Y que voy a estar en verano Me daba la impresión Como que no iba a estar Ni en Mallorca Ni en Granada Y que iba a ser una semana Que yo me iba a pegar Una paliza muy grande Para luego llegar aquí Y que luego venga mi amiga Y estar yo reventada Y ya está Pues por eso Pau está allí Llegó ayer Como a las cinco y media A Palma Y a las ocho y media A las nueve Era la fiesta de su padre Leyeron Bueno, le habían organizado una sorpresa Y también estaba la sorpresa extra De que iba a estar Pau allí Que su mamá tampoco lo sabía No sé, muy guay Y la verdad es que Esta mañana Bueno, han pasado muchas horas Desde que me duché Me vestí y todo Estaba un poco triste La verdad Porque eso Pues porque piensas que Pau está allí Yo estoy aquí sola Pero bueno, al final he salido Me he despejado Me ha ido bien Me he tomado un antaljín Para el dolor Y me encuentro mucho mejor Y he hecho planes con Daniela Para esta tarde Seguramente vayamos a cenar Igual también al cine Porque nos hemos sacado Una tarjeta ¿Dónde está la tarjeta? Solo faltaba que no encuentre la tarjeta Anda, que lacreño De Ferruquito Se llama MoviePass Es la leche Porque pagas 10 dólares al mes Y vas al cine gratis Todas las veces que quieras ¿No? Sin pagar la entrada Dirás Bueno, igual Si solo vas una vez Sale caro Bueno, es que aquí La entrada del cine Creo que son de entre 12 y 13 dólares Y es en 3D Y cosas de estas Pues te preparas para los 16 Y los 17 O sea, aquí ir al cine Es bastante caro Entonces nos viene de perlas Sobre todo viviendo en una ciudad Tened en cuenta Que hace bastante frío Viento, que nieva Que todas estas historias Compensan Bueno, pues sí Pues no llego esta semana Y igual voy esta noche con Daniela Y ahora pues eso Ahora voy a limpiar aquí un poco en casa Bueno, un poco La aspiradora y el suelo Y finito Porque tampoco es que tenga muchas ganas De moverme en plan Para limpiar Hace dos semanas Una chica Puso en los comentarios Preguntas En plan de ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? No sé No me acuerdo de las preguntas Las contesté Y en uno de los vídeos de esta semana También me ha puesto en plan de Tío, ¿por qué no hacéis Preguntas y respuestas? Porque yo tengo muchas preguntas Porque sí No sé qué Fue muy graciosa Y entonces yo hoy estaba agobiada Entre el dolor El pensar Que quiero estar en España Soy una pringada Encima que me quedo Me pasa esto Entonces se me ha ocurrido Poner en Instagram Si os apetecía Si os parecía O sea, sé que no es un vídeo Tipo de vlogs Pero bueno Lo voy a insertar aquí Modo Medio vlog Medio tag Y nada Entonces he preguntado La mayoría habéis respondido que sí No sé cuántas No tengo un móvil aquí Pero vamos Y ese vídeo que me mandas Las preguntas El caso es que hay gente Que me ha escrito preguntas Casi todas son las mismas preguntas Mañana durante el día Voy contestando El caso es que bueno Nos vamos a poner al lío Con la aspiradora Ahora voy a pintarme Las uñas Hace súper buen día He estado antes En la calle Y me apetece Volver a salirme Porque quiero ir a una tienda Cerca de casa Urban Outfitters Pero outlet Y ahora está el outlet Al 40% Y ya pues si acaso Ir caminando Hasta donde quede con Daniela Y estoy contenta Que parece que va a salir Ya al buen tiempo Por fin en Chicago Esta mañana estaba el cielo Bastante gris Pero se ha ido abriendo Está azulito Y yo he salido En manga corta Bueno con esto Que pega bastante calor De hecho ahora mismo Tengo mucha calor No sé si por qué Me está moviendo mucho Tengo la ventana abierta Ojalá cuando viene mi amiga Haga buen tiempo Chicago es muy bonita Tiene un montón de cosas que ver Pero si te hace mal tiempo Estás jodida Muy bonita verla con la nieve Y todo eso Pero para hacer turismo En plan en la calle Hace mucho frío Y cuando venga Pues tenemos plan De haber un montón de vlogs Haremos un montón de turismo Iremos a los aules otra vez Tengo muchas ganas La historia con María Es súper rara Porque en el colegio O sea Nosotros fuimos juntas Al colegio Luego a la uni Al colegio mayor también Y en el colegio No éramos amigas Pero luego Nos hicimos amigas En el colegio mayor Y en la época universidad Y es una como de mi Esta gente que sabes Que está siempre Siempre puedes contar con ella Y todo La quiero un montón Así que estoy muy contenta De que venga por fin No he hablado nada con Pau O sea Hablé ayer cuando llegó Esta mañana me han mandado Un par de fotos Había ido a la playa O sea Lo odio No, en realidad No va de vacaciones El pobre Este fin de semana Y luego de lunes a viernes Trabaja desde allí Y luego ya el fin de semana El domingo vuelve Así que se le va a pasar volando Al pobre Estaba pintándome la uña Ya he terminado Y mirad quién tenemos aquí Quién ha venido a verme Hola Hola Pau desde Mallorca Pero te tendría que haber llamado Desde la playa ¿Qué hora es ahí? Ya ves Nada, una de la noche Madre mía Es que son las seis, ¿no? Sí, sí, es que es tarde Sí, ya vimos Si está haciendo de noche Aquí también Está, y yo con el bien La todavía estoy despierto Y ahora me voy a dar un paseo ¿Qué tal con la sorpresa? Muy bien Mi padre y mi madre Los dos súper emocionados ¿Y la playa? ¿Te has puesto moreno? ¿Te has quemado? No, no me he quemado para nada Me he puesto un poco de crema Porque he empezado a picar un poco La espalda Pero, ya, plan bien Pues eso, aquí estoy hablando con Pau Y ahora voy a ver trailers Para ver qué película veo con Daniela Así que ahora os veo He salido de casa Llevo los cascos Porque he estado Hablando con los del movie pass este Porque he intentado activarlo Con una aplicación Que lo tienes que descargar Y mi suerte persiguiendo No podía activarla Y como que ya tenemos el plan montado De ir al cine Así que como Bueno, pues voy a llamar E intento arreglarla Y nada, lo he conseguido Además, he activado también la de Pau No me han pedido que fuese el que hablase Así que estupendo He empezado a llamar en casa Pero sabéis que esto Te tienen como 10 minutos esperando Para ponerte en contacto Con una persona Para que te aburra Y yo, pues insistente Me he quedado esperando Pero he dicho Se me va a hacer muy de noche Me voy a ir andando Y lo voy arreglando por la calle Llevo solo la chaqueta vaquera El ejercicio este Que os he dicho Que daba calor Y debajo una rebeca negra Para calentar un poco más Porque me pensaba yo Que no hacía mucho frío Y la verdad es que no hace frío Pero creo que en un ratito Empezará a hacerlo Y nada, eso He estado hablando con Pau Y tío, no lo he dicho en el vídeo Cuando he grabado Pero se ha bañado en la playa Eso sí, dice que estaba el agua congelada No sé si me dará tiempo A llegar a Urban Outfitters Pero bueno, si me da tiempo Y compro algo Pues enseño las compras Que muchas me decís Que enseñé la ropa y todo eso A ver, yo realmente Es que no soy de comprar ropa Tipo en plan Todas las colecciones de Zara ¿Sabes? Y menos aquí De hecho ahora Me van a traer un montón de cosas de Zara Que las he pedido a mi amiga esta Que me las traiga Y ella como va a traer mucho espacio Porque luego se quiere comprar aquí Un montón de cosas Pues estupendo Y eso, que yo no soy mucho enseñar la ropa Porque no es que lleve ropa En plan siempre a la última O sea, llevo ropa nueva y vieja Y luego también llevo mucha ropa de segunda mano Porque ya os he dicho muchas veces Que me gusta muchísimo Una tienda de aquí de segunda mano Hoy justo Sí, este jersey por ejemplo Es de la tienda de segunda mano Y nada, que si compro algo En el Urban Outfitters este Pues os lo enseño Nada, me encanta cuando abren la cerraza Y ya empiezan a poner la lucecita esta Es como... Da como la impresión Que es verano Aunque todavía no Ahora estamos en esa época En la de... Sí, pero no Estamos en esa época En la que entras en Zara Porque el otro día fui a probarme cosas Para acertar si yo sigo en las tallas Y es típica época Eso, está todo lleno San Nalia Salsa a la calle Y la gente va Como voy yo Con botas Y nunca os he contado esto Pero el tema Ambulancias y coches de bomberos No sabéis lo fuerte Que llevan las sirenas Es en plan de... Verá Mira O sea, es horrible Se oye súper alto Cuando estaba en la residencia Que era un piso No sé Pero alto Te oía que era en plan De tío O sea, si es que no sé Si a nosotros nos estáis impidiendo Abrir un piso tan alto Imagínate el que esté yendo por la calle Y también son súper escandalosos En plan Por cualquier cosilla que pasa Igual me equivoco Pero vamos Creo que con todo el mundo Que lo he hablado Pensamos todos lo mismo A lo mejor es porque somos todos españoles Y no estamos acostumbrados Pasa la mínima cosa Tres camiones de bomberos Dos ambulancias Horrible Hoy también lo hablaba con una amiga Lo de las ambulancias Cuando me caí con la bici Se paró una mujer Que venía corriendo Y ella en plan Como treinta veces Treinta no Pero tres o cuatro Llamó a una ambulancia Llamó a una ambulancia Llamó al cero No sé cuánto ¿Estás segura? ¿Estás segura? Y ella me ha contado Que Porque aquí les da mucho miedo Tocarte para ayudar Por si luego les pones una demanda Pues El golpe Cuando te caiste de la bici Fue nada Pero como esta señora Te tocó La lioparda Y que tú les demandas Entonces siempre presionen llamar Ambulancias Lo malo de esto Es que tú pagas la ambulancia No sé Es que la sanidad Los seguros médicos Y todo esto aquí Es una locura Bueno España funciona de otra manera Igual yo soy una cateta Y lo veo En plan de loco Por supuesto le dije a la señora Que no llamas a ninguna ambulancia Que con haber oído la palabra Ambulancia Y haberme imaginado la factura Me ha dado por satisfecha De hecho año pasado A mí me salió en la espalda Al final de la espalda Una glándula Infectada No sé qué Estuve unos días con fiebre Se me infectó tanto por dentro Que tenía un bulto Al final acabé yendo al médico Imagínate Sin tener ni idea De cómo ir al médico En Estados Unidos Porque nunca antes había ido Me recomendaron un médico No sé qué Fui Porque aquí no vas a urgencias En plan Que urgencias Como todavía más claro Bueno el caso Es que fui a una clínica Me dio una enfermera Eso sí La habitacióncita está Donde te atienden Súper monas Todo súper cuidada O no sé muy ideal Me atendí a una enfermera Se enteró de lo que me pasaba Y cuando la enfermera Supo todo Vino como el médico Me preguntaba en plan Bueno Como para confirmar Todo lo que le ha contado A la otra Dos minutos que estuve con ella ¿Vale? ¿Sabéis lo que me costó la consulta? 180 dólares Me dio antibiótico Para tres días 99 dólares De escándalo Todo esto yo iba sin seguro Que tenía un seguro médico Que traía con el visado Con la empresa Para la que yo estaba trabajando Pero un seguro médico Un poco raro Y como que esto había sido Por urgencia O algo así No sé Porque no usé el seguro En plan de No sé Yo creo que era bastante Y me tocó pagar Es que lo pagué besado Porque estaba realmente muy mal Yo iba con una infección horrible Estaba tomando amoxicilina Que me la había traído yo de España Y la médico me dijo El antibiótico que estás tomando Te está haciendo cosquilla Al final he cogido bus Cuando he salido del Urban Office Porque me quedaba como todavía 50 minutos andando Y 30 minutos Para llegar a mi cita con Daniela Así que me acabo de bajar Y estoy yendo a su casa A recogerla Mirad lo que vale la entrada Es muy bestia A la tarjetazo Ya estamos en el restaurante Hemos venido a Vapianos Que es un restaurante De hecho me quedo mirando La máquina que ya de Coca-Cola Típica en plan Que te mezcla bebidas Pues me quedo mirándola En plan de Tío esto ya lo grabo Para algún vlog Y es que el año pasado Cuando yo grababa Y no subía a YouTube Ya lo grabé Pero bueno Ahora os la grabo Lo malo es que no me he pedido bebida Así que no la voy a poder Poner en acción Pero os enseño La pantallita Todas las bebidas que tiene Nos vamos a comer una pizza Y ya tenemos las entradas Para el fin ¿De dónde es usted? España Sí ¿Habla inglés? Sí ¿Dónde está España? ¿Dónde está España? ¿Dónde? Granada Granada Aquí está la pizza de Daniela I want to learn to I want to learn Spanish So I can read Gabriel Garcia Marquez In Spanish Oh, that's cool Have you read Un cien Cien años de soledad? No No Read it Mira, este señor ha estado en España un montón de tiempo Y yo estaba grabando antes y se ha venido aquí de conversación Ahora sigo contando lo de la máquina Pero ya ha llegado Daniela con las pizzas Y mirad qué pizza más rica Esta es... Esa es la de amor-odio La de la piña Y la mía es la pesada de la barbacoa ¿Dónde están los cubiertos? No sé dónde están Voy yo No hay cubiertos ¿No hay cubiertos? No sé Espérate Sí, están aquí Perfecto Esta es la máquina Ahora antes de irnos vengo y os la grabo Que ahora tenemos mucha hambre Bueno, ese pelo nos va a seguir ahí, ¿no? Ya está Daniela, no tenemos que mover de mesa Ya estamos, vamos a comer Mira, esta es la máquina Todas las bebidas sin calorías, cafeína y con frutas Por ejemplo, las Coca-Colas ¿Qué tipos de Coca-Cola hay? Todos estos tipos O la Fanta Todos estos tipos de Fanta En plan así Pues con todas... Millones de bebidas Pero bueno, nosotras somos muy sanas Y bebemos agua Álvaro dijo el número de bebidas que había, ¿no? Por lo visto, Andolera se acuerde Pues no sé, bueno, pero que puedes hacer mix de bebidas Y crear la tuya propia Hemos estado aquí como dos horas Encazcando y ahora nos vamos a ver nuestra película Nos vamos a dormir en realidad La sesión de las 10 Verás que chulos los asientos de cine, son brutales Es que Daniela decía que una pizza era mucho para la Andolía Pero no sé la comida Antes que tú No, yo he terminado antes Te comí un trozo de la tuya Bueno, eso sí Entonces ella antes Que ahora os enseño los grifos de palomitas estos Y de mantequilla Y vamos directos al cine Y os enseño también el bar que hay dentro del cine Venga Estamos dentro del cine Y mirad los grifos de mantequilla Están aquí Mirad ¡Qué asco, tío! Sí, es mantequilla pura Tienen tres botones Y aquí tiene mostaza, que he hecho no sé cuánto Las máquinas estas de las bebidas que hemos dicho antes La tienda En plan restaurante Como veis tiene aquí el menú Te llevan la comida dentro del cine Y aquí es en plan bar de bebidas alcohólicas Es brutal O sea, no sé ¿En España son los cines así? ¿O hay alguno en plan que ya te lleve la comida a tu asiento? ¿Y que tengan bar de bebidas alcohólicas dentro del cine? No O sea, a mí por lo menos Igual ya España ha evolucionado también Pero a mí me extrañó un montón Mira, ahí hay otra máquina de las bebidas Están por todos lados Y nosotros sin bebidas Y hemos entrado al baño Y soy muy caleta porque estoy flipando con los grifos Mirad Por ahí sale el agua Y ahora venga Daniela, sécate Esto es para el jabón Por ahí el agua Y ahora mira ¡Esto es secador! Yo en la vida he visto un grifo tan moderno O sea, lo he sentido muy caleta En plan, estaba mirando a una señora Lavándose las manos Como si estuviese viendo yo qué sé Bueno, ahora sí No, grabaste, te he grabado a ti A ella no Miradlo, así dos del cine Bueno, es que no se ve nada Pero tenían aquí un botoncito Estoy sentada, mis piernas sentadas Ya no se ve ni pedis Y se tumba Acabo de llegar a casa Voy a postarme porque estoy muerta De hecho he grabado un poco al final Cuando acaba la peli Pensaba que se iban a encender las luces Y quería grabar los asientos Para que veáis cómo eran Pero no se han encendido Entonces los he grabado Y se ha visto bastante más Pero el caso es que son estos reclinables Que tienen un botón Y levantar las piernas Te tumbas Muy guay No sé si esto ya está en España Pero a mí me llama la atención Porque en España Al menos yo no lo había visto Igual ya sí está O antes ya estaba yo Nunca lo había visto La peli nos ha gustado un montón Y ah, lo que va a decir El problema de estos asientos Es que gente como yo Las llevan a partir de las 10 y media De la noche al cine Se quedan dormidos Me he dado bastante encabezada Estoy muerta También ahora mismo Como la una y pico de la mañana Y mañana tengo que levantarme A terminar el vídeo Sí o sí Así que eso Os mando un beso enorme Y os veo mañana Un momentito Un momentito Un momentito Esta es la Raquel del martes Esa que se acaba de despedir de vosotros Tan rancia No soy yo Esa no era la despedida del vídeo Era la despedida del vídeo Pensando en que iba a ser un vídeo de dos días Una vez más me sorprendo Todo lo que hablo Y cuando edité el vídeo Estaban 30 minutos Y me parecía too much Meter el domingo Entonces he decidido Vlog por día Estoy aquí editando el vídeo para mañana O sea, ya no tengo terminado Me sabía súper mal Dejar esa despedida Entonces digo Me cuelo aquí Y hago una despedida Y aquí estamos Y nada, que es martes Estoy emocionada porque mañana tenéis nuevo vídeo O sea, porque hoy habéis tenido un nuevo vídeo Siento si al principio del vídeo Estoy un poco rara En plan como Como de ganada O no sé No sé si se me nota o no Yo a mí me lo noto Porque me conozco mucho Pero bueno Es que decía Si no pongo esto O sea, al final La realidad de la vida Hay días así Y días más alegres Y tal Si lo quitaba Era como no os contaba Todo lo de la herida Por cierto Ahora os la enseño Para que veáis cómo va Me muevo muchísimo mejor que antes Duermo mejor que antes Todo muchísimo mejor De hecho el fin de fue Mucho mejor de lo que yo esperaba Tomando el antalgín Y el ibuprofeno Pero visualmente Está como mucho más impactante Porque está negra Comparada con la imagen Que habéis visto al principio Bueno, negra, morada Y se está poniendo como amarilla Muy asquerosa Que no lo voy a enseñar Porque me tendría que quedar En bolinguis Pero se me queda Una cadera normal Y la otra está como así Tiene como un bulto O sea, cuando os enseño La herida O sea, el moratón No se va a ver Pero cuando me ves de frente Se ve como en plan Como si me hubiera salido ahí Una cadera rarísima Total que nada Deciros que estoy mucho mejor Y que siento eso Si al principio del vídeo Estaba un poco de capa caída Pero bueno Insisto, en la realidad de la vida Estoy contenta Que quedan tres días Para que venga mi amiga María Y cinco para que venga Pau O sea, estoy emocionada Dos días El jueves Empieza la fiesta de Campoteja Tengo mi corazón Allí Y los que estéis viendo este vídeo Y vayáis a ir Pasáoslo muy bien por mí Stories a Instagram No subáis ninguno, por favor Mil gracias por ver un vídeo más Mil gracias por todos los comentarios Tío, de verdad Que no os hacéis una idea Y sobre todo esta semana Que he estado sola Ha sido como Qué emoción Y algunos tan bonitos Que, bueno, no sé Me habéis subido un montón El ánimo Y me ha gustado un montón leerlo Que mil gracias por ver los vídeos Mil gracias por comentar Mil gracias los que dais a like Mil gracias los que estáis suscritos Y los que no estáis suscritos Por favor, suscribiros ahora mismo Y mil gracias por suscribiros Que nos vemos el domingo Con la continuación De este fin de semana Donde os he enseñado Las compras de Urban Outfitters ¿Qué más hice el domingo? Y hice al final Un montón de cosas Me lo pasé bastante bien Os mando un beso Gigante, enorme Y estoy segura De que Pau es de Mallorca Os manda otro Adiós Ah, os tengo que Enseñar la herida Venga Vamos a ver Cómo hago lo de despelotarme Sin despelotarme Sin que nadie tenga que censurar el vídeo A ver cómo hago esto ¿Ves esto que hay aquí? A ver Esto es una etiqueta Esto Es como Lo que tengo como súper hinchado Está en plan pelota Pero luego el moratón Está como por aquí arriba La herida En plan costra Ya esto Y está muchísimo más amarillo Que esta mañana O sea, os prometo Que no hay betadine Ni hay nada Esto es lo que está Súper hinchado ¿Creéis que es algo de esto O me muero? Es que está hinchado Justo Incluso por aquí detrás Ala, pues ahora sí Ya habéis visto mi herida Y ya me puedo despedir ¿�致 de herия? Ya habéis visto mi herida Y ya habéis visto mi herida Oportu